Sofía, la vaca que amaba la música. Sofía vive en el campo, adora la música, le gusta mucho cantar y cuando da un concierto, su familia y sus amigos quedan encantados. Un día se convoca un importante concurso de música. Todas las orquestas del país están invitadas a participar. —¡Quiero probar suerte! —dice Sofía a sus amigos. —A lo mejor encuentro trabajo en una orquesta. —¿Quieres ir a la ciudad? —pregunta su madre, preocupada. —¿Quieres dejarnos? —exclama su padre. —¿Y nuestros conciertos nocturnos? —comentan apenados sus amigos. —Escuchad —dice Jorge, el viejo caballo—, aunque estamos todos un poco asustados. —Sofía tiene razón. Debe intentarlo. Tiene talento y lo conseguirá. —Jorge los ha convencido. El día de su partida, todos acompañan a Sofía a la estación. —Por fin, la gran ciudad. Sofía compra un periódico y un plano de la ciudad. Se sienta en la terraza de un café y lee las ofertas de trabajo. Muchas orquestas buscan músicos. —A ver, a ver... Este. La gran orquesta de la sonrisa rutilante. Está muy cerca de aquí. ¡Qué nombre tan extraño! Bueno, vamos allá. —¿Viene a por el trabajo? —En principio no contratamos herbívoros, pero... —Pase, pase. —Sofía huye a toda velocidad. Tengo que prestar más atención al nombre de las orquestas, piensa. —¡Oh! Los herbívoros melómanos. Yo soy herbívora. Vamos, pues. —Si viene por la vacante, lo siento, querida. Buscamos a alguien de más peso. —¿Qué tendrá que ver el peso con la música? —exclama Sofía. —¡Mmm! Armonía real de los rumiantes. Yo rumio. Vamos, pues. —¿Viene por la vacante? Lo siento, querida. Temo que no esté a la altura. —¿Qué tendrá que ver la talla con la música? —se indigna Sofía. —¡Ah! Círculo musical de los animales con cuernos. Yo tengo cuernos. Vamos, pues. —¿Viene usted por la vacante? —Lo siento, querida. Hay cuernos y cuernos. —¿Qué tendrán que ver los cuernos con la música? —¡Se enfada Sofía! —conjunto orquestal bovino. —Yo soy bovina. —Vamos, pues. —¡Bah! Nada de vacas marrones en este conjunto. —¿Qué tendrá que ver el color con la música? —dice encolerizada Sofía. —¡Ah! —¡Los bóvidos virtuosos! Yo soy un bóvido. —¡Vamos, pues! —¿Viene usted por la vacante? —Lo siento, querida. Pero creo que no es usted suficientemente elegante para nuestra orquesta. —¡Vaya grupo de pijas! —dice Sofía furiosa. —¿Pero qué tendrá que ver la elegancia con la música? Sofía vuelve a consultar su periódico. —Gran orquesta de las vacas locas. —Yo soy vaca y estoy loca. ¡De rabia! —¡Vamos, pues! —¿Viene usted por la vacante? —¡Entre, entre! —¡Cuantas más seamos, más nos reiremos! —¡Oh, pues bueno! Creo que me he equivocado de dirección, balbucea Sofía. Sofía está desanimada. Orquesta real canina, los gatos ronroneantes... ¿Para qué continuar? —¡No me queda más opción que volver a casa! Triste, se sienta en la terraza del café de la estación. —¿Y bien, señorita? ¿No van bien las cosas? Se interesa el camarero. Sofía le cuenta sus desgracias. —¡Oh, no me extraña nada, señorita! Estas orquestas no valen nada. Estas orquestas no valen nada, no aman verdaderamente la música. Yo mismo, que soy músico, he pasado por eso. Tenía el pelo o muy largo o muy corto. Tenía las orejas caídas, el morro demasiado puntiagudo. No tenía la altura, ni el color, ni el pedigrí. —¿Entonces, por qué no formamos una orquesta nosotros? No contrataremos a nadie si no es por su talento. Permita que me presente. Soy Sofía. —¡Choquela, señorita! Soy Telonius. —¡Muy bien, Telonius! Sofía y Telonius han puesto un anuncio en el periódico. Y los candidatos hacen cola. Ambos se toman su tiempo para escucharlos, con mucha atención. Al cabo de un rato, han contratado a cuatro músicos excelentes. Sofía bautiza al grupo Los Amigos de la Música. Y, por supuesto, ¡ganan el concurso!